¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. El que haya hecho el escrito y haya hecho la anotación supongo que será el que te ha quedado las explicaciones, como ya las está dando, imputado en una causa, no sé si la persona titular está en la cárcel o no. Y es todo lo que tenemos que decir. Son anotaciones, son documentos que desde luego en ningún momento son ni de titularidad del ayuntamiento ni conciernen a ninguna de las personas del ayuntamiento. Y eso es lo único que tenemos que decir. Es algo ajeno a nosotros. Ya lo venimos diciendo. Aquí la única relación que existe entre toda esa operación púnica y el ayuntamiento de Almendralejo es que la empresa, Cofeli en este caso, fue la que se presentó al concurso. Y todo lo demás, pues le digo, hay una gran diferencia, como ocurre en muchos otros ayuntamientos, entre ayuntamientos y personas que han traspasado una línea y otros que no lo han hecho. Todo lo demás queda dentro de ese ámbito de las personas que han traspasado la línea y que están donde tienen que estar, con un cargo de imputación. Y supongo que la justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Y todo lo demás, pues otras muchas personas que han interrelacionado con esa empresa, pues seguirán en su vida normal, con sus labores cotidianas y haciendo lo que tienen que hacer. Y cada uno hace lo que tiene que hacer. Y nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo y lo que tenemos que hacer. Que figure el nombre de Almendralejo, pues está claro, ¿no? Almendralejo existe, esa empresa vino a un concurso, como ya hemos dicho, esa empresa tuvo relación, personalmente conmigo, en el ayuntamiento de Almendralejo y en 50.000 folios, pues supongo que se habrá mencionado muchas veces la palabra Almendralejo. Está claro, en ningún momento lo hemos ocultado. Vuelvo a reiterar lo mismo, la única relación es que esa empresa se presenta a un concurso público y que viene a hacer lo que hacen todas las empresas, venir y tener una relación con el equipo de gobierno, pues cada uno intentando explicar cuáles son sus bondades, como es lógico, para conseguir ir en las mejores condiciones en un concurso. Pero esa es toda la relación, el traspasar líneas y hacer lo que no se debe. El hecho de hacer un viaje a París invitado por una empresa y que sea una convención donde hay alcaldes de toda la geografía española, pues es un evento en el cual unos van a buscar unas cosas y otros van a buscar otras. Las personas que van a buscar informarse, ampliar conocimientos, compartir experiencias, sigan haciendo su trabajo y las personas que van buscando otras cosas, pues ya no sigan haciendo su trabajo porque en este caso están imputados y algunos de ellos en la cárcel. Esa es la diferencia. Gracias. Gracias. Gracias.